Desde el Club de Ciencias se promueven talleres de aprendizaje para niños enfocados en las comunidades indígenas, la cultura ciudadana y ambiental. Cine y Diáspora, el festival que une África y Latinoamérica a través de historias de resistencia, memoria e identidades. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. En la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, sede Suba, los niños aprenden sobre las prácticas ancestrales indígenas. El libro de Wangari Matayi es un material fundamental que con lenguaje para niños imparte conocimiento en ecología y educación ambiental basado en dinámicas y actividades de fácil aprendizaje. El Club de Ciencias de la Biblioteca de Suba es un club enfocado en las infancias, donde mensualmente tenemos una temática para desarrollar, enfocada en la ciencia, pero también una ciencia entendida desde los territorios, al ser Suba, un lugar donde los cabellos indígenas son muy fuertes. El objetivo es que las nuevas generaciones tengan un acercamiento a estos temas desde edades tempranas, para que desarrollen una conciencia ambiental y se incentive la protección al ecosistema. El club más interesante y lo más relevante es como la interacción con otros niños y otros entornos, además, porque a pesar de que está involucrado en un jardín, en un ambiente académico, aquí es diferente, aquí hay diferentes expresiones. Este taller se divide en tres sesiones y busca seguir generando espacios de reflexión en los niños. En su sexta edición, el Quibdo África Film Festival invita a reivindicar la identidad de la vanguardia afro y latina. Películas como Degenere, Atopias, Deixa, Nianga y Goodbye Julia se proyectaron una tras otra en el Auditorio Generación de Paz, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Tenemos un equipo en el Centro de Memoria que se llama Memoria y Creación, que se encarga no solamente de la agenda cultural, sino de promover y abrir espacios y crear, junto con las organizaciones también, diversas formas de transmitir la memoria a partir del arte y la cultura. Entonces, recibimos siempre la invitación y este equipo con las personas que trabajan en el festival se encargan, digamos, de mirar cuál va a ser el énfasis para este año, de concertar los espacios. Las cinco películas proyectadas que ofrecieron una perspectiva sobre la diáspora africana y latina fueron provenientes de Colombia, Francia, Brasil, México y Sudán. Hay una oferta, hay un montón de películas y de producción cinematográfica. Han sido películas súper variadas y distintas. Es decir, eso da cuenta de dos cosas. Primero, que el cine africano está cogiendo muchísima fuerza a nivel internacional. Segundo, que las memorias y la cultura africana, afrocolombiana, es muy representativa en la ciudad. Es una maravilla que es uno de los festivales más importantes que tenemos acá en Bogotá. Este festival brinda un espacio crucial para el cine afro, donde se mostraron historias, perspectivas y experiencias que a menudo nos enseñan en la industria cinematográfica. Los invitamos a unos mensajes institucionales. Cuando regresemos, espere, teatro familiar. ¿Cómo quieres que te quiera? Un documental del director y dramaturgo Jorge Hugo Marín refleja el narcotráfico en Colombia. Esta obra retrata una familia en los años 90, envuelta en el narcotráfico de Medellín, que trata de celebrar los 15 años de la más pequeña de los integrantes. Pero debido a sus nexos con la ilegalidad, surgen obstáculos que les impiden sus objetivos. Cómo quieras que te quiera es una obra que es una comedia negra de una familia que está tratando de celebrar los 15 años de su hija, pero que en ese ensayo de la fiesta, en ese último ensayo, les pasa de todo y se ven sometidos a una cantidad de aventuras, digamos, consecuencia del trabajo un poquito sucio que hacen los padres. Entonces, es una mujer que está tratando de sacar adelante a su familia. La obra genera un espacio en donde el arte, la comedia y la historia de Colombia se juntan para recordarnos lo que realmente es importante. Cautivar como esta esencia tan infantil, porque ella igual sí tiene 15 años, pero igual es una niña que quiere ser una mujer, pero actúa como una niña. Entonces, siento que volver a cultivar como eso, volver a recordar yo cómo era a los 15 años, volver a pensar, sí, yo cómo actuaba a esa edad, siento que eso fue, sí, lo más desafiante. En su presentación de este año, el elenco compuesto por Luz Estrada, Laura Giraldo, Julián Zuluaga Muñoz, John Mora, Jennifer Ortiz Castro, Francisco Chona, Katerin Guzmán y David Osorio, les dieron vida a los personajes que envuelven esta cómica historia. Cualquier opinión o sugerencia la puede hacer llegar al correo electrónico ortegonge arroba javeriana.edu.co Recuerde que puede ver más información en www.directobogotá.com slash televisión. Y en nuestro canal de YouTube, Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión.